Sí, te siento muy duro, mamá. Está muy duro, amor. ¿Se puede adelantar? ¡No! Respira despacio, profundo, para que se te relaje todo. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Almao! Hola, chiquillos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Karla Bustillos. Bienvenidos a un video nuevo aquí en mi canal. Le haré una broma a Mau. Que han estado pidiendo a ustedes muchísimo. Esta broma será muy cruel, en serio, que me estoy arrepintiendo. Pero es que esta bebé está creciendo y creciendo mucho, véanlo. Que hasta ya nos dieron fecha del parto. ¿Ya quiere adelantarse? ¡No! No puedo creerlo. Denle like si quieren que grabemos el día del nacimiento de la baby. Y si en este video llegamos a 200,000 likes, lo haremos y lo subiremos al siguiente día de que nazca. Para que ustedes sean los primeros en conocerla. Obviamente, asegúrense de estar suscritos a mi canal y dejar su manita arriba para que podamos llegar a esa meta y que ninguno de ustedes se pierda el nacimiento de la bebé. Hoy fingiré que se me rompe la fuente. Ya quiero ver su reacción. Ustedes saben perfectamente que Mau para este tipo de temas se pone muy mal. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Esto se puede salir de control. Justo comencé a grabar este video aprovechando que Mau se salió a lavar la camioneta y a comprar nuestra despensa. No solo será una broma para Mau, sino también va a ser una broma para todo el team. Porque como saben, ellos todos los días llegan aquí a grabar en las tardes a nuestra casa. No sé a qué hora ellos vayan a llegar y eso todavía me pone más los nervios de punta. Voy a tener que hacer esto yo sola. No sé cómo vayan a reaccionar Karen y los pequeños del team ante esta situación. Pero antes de que le marquemos a Mau para comenzar a calentar todo esto, les voy a pasar mi número de celular para que me llamen y me escriban diario todo lo que quieran. Mi número se los pasaré por mi grupo de WhatsApp. Y sí, chiquillos, para los que se preguntan, tengo un grupo de WhatsApp donde están muchos de ustedes y a diario nos escribimos por allá. De hecho, son a las primeras personitas que les mando todos los secretitos por adelantado. Así que córrele y únete ya mismo a ese grupo. Para ser parte de este grupo, ve a tu WhatsApp y en la esquina de abajo donde dice novedades, dale click. Te va a aparecer esta parte que dice canales, en donde dice explorar más, dale click. Y aquí arriba busca mi nombre, Carla Bustillos. Y ahí estoy yo. Dale click. Y este es nuestro grupo de WhatsApp, chiquillos. Obviamente aquí arriba tienes que darle en seguir. Y lo más importante es picarle aquí a esta campanita para que tengas las notificaciones activas para cuando yo les mande mensaje y les escriba. Y listo, chiquillos. Así de fácil y rápido se unen a nuestro grupo de WhatsApp. Y también aquí abajo en la descripción les voy a dejar el link de este grupo para que solo vayan, le den click y listo, se unen. Así de rápido. Ahora sí llegó el momento de marcarle a Mau. Tenemos que empezar a prepararlo mentalmente para esto. Espero que esto no salga mal. Vamos a marcarle. ¿Bueno? ¿Mi amor? ¿Qué es mi amor? Hola amor, ¿cómo estás? Bien, bien, aquí apurándome para tratar de terminar esto antes posible. ¿Dónde andas? Me están dando cólicos. Me duele demasiado la espalda. Amor, te dije que iba a venir a lavar la camioneta para que pues aprovecháramos hoy para descansar y todo. ¿Qué estabas haciendo? Nada, amor. Ni siquiera he bajado de aquí de la recámara porque me duele mucho. Ay, amor. Pues yo te dije desde hace unos días que estábamos grabando demasiado, que necesitábamos tomarnos un break, pero tú no haces caso. ¿Sabes qué, amor? Le voy a marcar ahorita a la ginecóloga. Pues para decirle lo que me está pasando. Me duele demasiado. No había sentido esto. ¿O sea, no ha sido como un dolorcito? No, estoy sintiendo que la bebé se está moviendo, está teniendo movimientos muy raros. Me está doliendo mucho en la parte de abajo. ¿Y ya te tomaste algo? No, le voy a marcar a la ginecóloga para preguntarle si puedo tomar algo o no. Ok, avísame qué hacer porque yo metí la camioneta al autolavado y no para decirles que dejen de lavarla. Sí, amor, ahorita yo te aviso. ¿O ya llegó Karen o estás sola? No, estoy sola. A ver, le voy a marcar yo a Karen para ver si ya va para allá. Ok, vale, te aviso entonces. ¿Me marcar? Sí. Sí. Vale, bye. ¡Dios santo! Ya estaba a punto de querer venirse, decir que ya no metieran la camioneta ni nada. Oh, my God. Pese a sentir demasiado calor porque ya no sabía ni qué decirle para que obviamente no se viniera en este momento, si no, no nos va a dar tiempo de alistar absolutamente nada. Ya agarré esta cámara porque tenemos que apurarnos. Si a Mau se le ocurre venirse en este momento guay, ¿quién se le ocurre llegar? Imagínense, estoy en aprietos y ustedes ahorita entonces me van a acompañar y lo vamos a hacer juntos alistar todo. Les voy a explicar cómo fue que pensé hacer esto. Conseguí estos globos y llenaré uno de agua y me lo tendré que poner allá abajo. Entonces, en el momento indicado, voy a tener que reventármelo con uno de estos alfileres que también conseguí por ahí. Para hacer esto más intenso es ponerle al globo agua de Jamaica para que obviamente se vea más dramática la situación. Yo creo que voy a llenar dos opciones. Uno blanco y voy a llenar otro con el agua de Jamaica. Y veamos por cuál nos decidimos. Pállenme porque ustedes lo van a hacer conmigo. No sé cómo voy a lograr hacer esto, pero bueno. Vamos a llenar el primer globo. Yo creo que ahí. En verdad, no sé cómo estoy haciendo todo esto sola. Este tamaño está perfecto. ¿Ustedes qué opinan? Porque me lo voy a tener que poner aquí adentro del short que traigo. Cuando yo con el alfiler lo vaya a reventar, va a parecer que se me rompió la fuente. Y el segundo globo es el que le eché el agua de Jamaica. Casi se me revienta. O sea, me voy a tener que echar la isola en los dedos porque no se me pueden ver así de rojos. Ya hice un verdadero desastre aquí que voy a tener que limpiar. Estoy muy nerviosa. No me pueden llegar de sorpresa. Con las uñas no puedo andar cerrando los globos. ¡Ahí está! Lo logré. Creo que este me quedó bastante grande, pero yo creo que sí me lo voy a poder poner en medio. Ya tenemos los dos globos. Por si alguno se me revienta antes de... Y tengo que ponerme a limpiar todo el desastre que hice. Y ahorita regreso con ustedes. Ya acomodé la primer cámara aquí escondida. Ay, en verdad me costó muchísimo trabajo. Lo bueno es que aquí tengo en muchas partes negro, muchas cosas. Así que esta quedó perfecta para que nadie se pueda dar cuenta. Y aquí coloqué la segunda cámara para que podamos tener de todos los puntos cámaras. Lo bueno de todo es que yo tengo una cámara, una tercera cámara de aquel lado. Y cualquier cosa que llegue a suceder, pues ya tengo también las cámaras de seguridad para cuando ellos lleguen y captemos todas sus reacciones. Y ahora sí, vamos a marcarle a Mau para decirle que ya no aguanto. Estoy sola. A mí le tengo que marcar a mi hermana. Ya está sonando, ya está sonando. ¿Bueno? ¿Mi amor? ¿Qué pasó, amor? Amor, ya no aguanto. No, me dijo que no me puedo tomar nada, que tengo que reposar, pero en verdad no aguanto. Ni siquiera me puedo sentar. No puedo estar parada. Me duele demasiado. Me están dando cada vez cólicos más fuertes. Yo creo que son contracciones. ¿Pero cómo te dijo que no pudo tomar nada? Que no pudo tomarme nada. Me dijo que no pudo tomarme nada, que esté al pendiente, que porque probablemente la bebé se venga antes. No, amor, ¿cómo que eso no puede ser? Tiene que haber un medicamento para eso. Necesito que te vengas, por favor, porque no aguanto los dolores. Voy para allá, voy para allá ya mismo. Sí, mi amor. ¿Necesitas algo? No, que estés aquí. Ok, amor, voy para allá. Sí, mi amor. Déjate ir, respira profundo. Creo que eso ayuda, respira profundo. Y acuérdate, no te estés moviendo, por favor. No, ok, mi amor. Por favor, llega rápido. Sí, ya voy, voy rapidísimo. Voy para allá. Adiós. No, no, no. Qué horror. Soy muy mala. Soy muy cruel. Me metí en el modo actuación. Ay, no, pobrecito. Ahora le voy a avisar a mi hermana que no vengan para tantear los camotes de dónde vienen, porque se supone que ellos ya tendrían que estar llegando, entonces... No entra. ¿Dónde vendrán? Que no entra la llamada. No entiendo. A ver. Ahí está, ahí está, ahí está. Bueno. ¿Hermana? Oye, no entraba la llamada. ¿Qué pasó? Hermana, ¿por dónde vienen? Ya venimos subiendo. ¿Por qué? ¿Qué pasó? No, yo creo que regresense, hermana. Uy, no vamos a poder grabar nada. Es que me estoy sintiendo súper mal. Tengo muchos cólicos. Creo que me están dando contracciones, entonces los quiero ya molestar. No, 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 no. ¿Cómo crees que nos vamos a regresar? Estás loca. Eres mi hermana. No manches. No está, ma. No está. Se fue a hacerlo a lavar la camioneta y a por despensa. No manches, Carla. Venimos llegando ya. ¿Cómo crees no nos vamos a ir? No, no digas eso. Ok, hermana. Están muy fuertes los dolores. No sé qué me está pasando. No sé qué sucede. Pero bueno, entonces aquí los veo. Pórala, pórala. Bye. Bye. Se me juntaron todos. Dios mío, creí que mi hermana me iba a decirme que no. No sé si venga con los niños. Tengo que ir a dejar este teléfono al baño y a esconder los globos y los alfileres. Con este celular voy a tener que grabar donde estén en el baño y me tengan que poner el globo. Obvio, ustedes me van a acompañar, pero ahorita los voy a tener que guardar. Y listo. Ustedes también se van a tener que... Ya se escuchó el estacionamiento del portón, la camioneta. Amor, ¿cómo estás? No sé, amor. Son muchos dolores. Son como colicosos. Siento como mi panza muy dura. Mira, a ver qué abajo. A ver. Está muy dura. Se siente muy, muy dura. No entiendo qué está pasando. ¿Y ya te pusiste a descansar? Pues he estado aquí acostada y sentada, pero no puedo estar en una misma posición. Sí, te siento muy dura en la panza. Está muy dura, amor, muy dura. Ay, amor. Y hace movimientos muy raros. Ay, espérame, es que no puedo estar sentada tanto tiempo. No, no, sí, siéntate aquí. No, la doctora me dijo que tengo que caminar. ¿Cómo vas a caminar? Que tengo que caminar, que si son contracciones tengo que caminar. ¿Por qué? Pues eso me dijo, no me puedo tomar nada y tengo que caminar. No, las pastillas son para eso, para cuando te vas a caminar. No me puedo tomar nada, amor. Me dijo que no me puedo tomar nada, que sería peligroso para la bebé ahorita. ¿Cómo va a ser peligroso? Porque se puede adelantar. No. Te voy a mandar un mensaje. A ver, relájate. Ven. Siéntate. Siéntate, amor, siéntate. ¿Cara? Si no se puede adelantar. ¿Qué pasó? Me duele un montón. ¿Pero qué? Me está dando. ¿Dice cuánto están dando estos dolores? Hace como tres días. Se empezaron un poquito, pero yo pensé que era normal, porque hemos estado para arriba y para abajo, pero ahorita tengo todo. Acá abajo se le siente como más bien de la panza, mira. Es muy dura. No sé si hizo algo. Y está haciendo movimientos muy extraños, no sé, se está acomodando y no entiendo qué está pasando. A ver, déjame sentir. ¿Por qué no dirigiste antes? Pequinha, relájate, relájate. No, yo no puedo estar en esta posición. Ahorita lo que tienes que hacer es relajarte, que respira despacio, profundo, para que se te relaje todo. Se está moviendo aquí abajo un montón. Amor. Hermana, ¿qué hacemos? No, pues tiene que descansar. No, es que no puedo estar en una misma posición, me duele la espalda bien feo. Como contracciones. Ya deja de querer caminar. ¿Pero por qué la ginecóloga no te entendió? ¿Qué? Ya le mandé mensaje yo. Le dije muchas consultas, le dije que si me podía ver y me dijo que ahorita no estaba ni siquiera aquí, que estaba dando consultas en Ciudad de México. No, márcale o algo, insístele, no se puede quedar así, ¿cómo crees? A ver, me voy a hablar a la pequeña. Pequeña, relájate, pequeña. Mi amor. Todavía no puedes salir, pequeña. Ya te queremos con C, pero espera, todavía falta un tiempo. Ya, está pasando ahorita. ¿Qué? En esta posición, sí. Tal vez es porque le relaja mi voz. Bebé. Pequeña. ¿Tú no bien? Mi amor, estás bien. Ya, pequeños, ya está pasando. Voy a investigar a algún otro doctor por si... Son de amor. Por cualquier cosa. A ver. ¿Tú no quieres agua? No, no tengo hambre. ¿Qué está pasando? Oye, ¿tú conoces algún contacto de algún doctor? Un ginecólogo, perdón, que pueda recibir la emergencia o que pueda aceptarnos algo. Es que no me contesta la otra ginecóloga. Ay, listo para mí. No, no, no. Caminamos, a ver. Ok, ¿por qué? Gracias. Ya empezamos el teléfono de otra ginecóloga. No, no, no. Carla, sí, 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 sí. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Estoy muy nervioso, mi amor. ¿Qué hacemos? Ya pasó un buen derratote y no se le quita. ¿Cómo te sientes? Mejor. ¿Mejor? Pero entonces vamos a bajar a la mejor obra por cualquier cosa. Voy a bañar. ¿Te acompaño? No, estoy bien. ¿Te acompaño yo? ¿Segura? Sí. ¿Bueno? ¿Doctora? Hola, ¿qué tal? Habla Mauricio, estoy hablando de parte de mi esposa, Carla Botillos. Dice que queremos ver si puede recibirnos o algo porque está teniendo dolores muy fuertes. Ahorita. Y pues me preocupa, no creo que se quede así. ¿Pero no puedo abrir un espacio o algo entre sus consultas? Por favor, por favor, es una urgencia. Le pagamos lo que sea. Pero por favor, es necesario. Yo no puedo estar tranquilo porque en realidad la veo que le están dando unos dolores muy fuertes. Y todavía le faltan varias semanas a la bebé para que nazca. Ok, espero su llamada de su asistente. Bueno, gracias. Están pendientes. No puede ser. Ya le marcaron hasta la ginecóloga. Me he metido en problemas. ¿Y qué va a pensar? Dios mío. Mau le dijo que era una urgencia, que necesitamos una cita urgente, que le pagara lo que sea. Que yo estaba muy grave. Pero bueno, tienen que acompañarme a ponerme el globo porque es justo el momento. Aquí tenemos el globo. Aquí está, aquí está, aquí está. Me voy a poner debajo del short que traigo puesto. Vale, ahí está. No se ve absolutamente nada de globos. Vamos a sacar un alfiler de aquí. Estoy muy nerviosa porque se la están creyendo todo, pobrecito. Ay, no soy muy mala. Aquí tengo el alfiler. Vamos a salir. Désenme mucha suerte, por favor. ¿Cómo te sientes, amor? ¿Cómo te sientes? Del baño y me siento súper mejor. ¿Sí? Sí. Yo creo que sí escuchó mi voz y se relajó. Sí, pero sí. Pero es que estaba muy preocupada porque la doctora me dijo que hacía falta mucho y hicieran contracciones. Era peligroso porque se podía venir antes y podría ser prematura. No. Yo llamaré ahorita a otra quimicóloga. Por si tenemos que ir, ya sé, hagamos algo. Te quedas aquí como una media hora relajada. Nosotros vamos a estar aquí contigo. Y si te sientes un poquito de dolor, nos vamos. Voy a pedir. A mí se me atocó una laseña. Yo sí la voy a pedir para mí. ¿Pero va a tener una sopa de pollo? Sopa de pollo. ¿Ustedes qué quieren, niños? ¿Una pizza? Sí. Sí. ¿Ahorita no te me van a comer? ¿No? ¿No te vas a comer? ¿Qué pasó? No. Pues te estaba marcando porque es algo importante. Mamá, desde hace rato te estoy marcando. ¿Tienes parte? No. Tus caras se sienten males, hace rato. Por eso te marqué, si no, no te hubiera marcado. Obviamente. ¿Cómo estás? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ayúdenme, por favor! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Ay, 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 ay! Ay, 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 ay. ¡Fuerte, amor! ¡Ay, te pudo! ¿Por qué quieres parar? ¡Te pudo! ¡Mau! ¿Qué haces? ¡Ve por una maleta que adentro y yo la voy a llevar al hospital ya mismo! ¡No! ¡Vamos despacito, despacito! ¡Vamos a peinar! ¡Despacito, despacito! ¡Despacito! Esperamos, esperamos, esperamos! ¡Me doy un dinero vaciado! ¡Si estoy aquí! ¡Mau! ¡¿Qué, Karen?! ¡Ya tienes a qué hospital vas a ir?! No sé, voy a... ¡Alguien! ¡Aquí andan rápido! ¡Aquí andan rápido! ¿Bueno? Es una broma. ¿Bueno? ¡Es una broma! ¡Es una broma! ¡Es una broma! ¡Me reviente un globo! ¡Con agua de jamaica! ¡Es una broma! ¡Amor, eso no se hace! ¿Por qué haces eso de adaptarla? ¿Por qué haces eso? ¡De parte honesta, no manches! ¡Amor, no como crees! ¡No! ¡Ni siquiera le marqué a la ginecóloga! ¡Mi nariz está en el alfilis! ¡Amor, perdóname! ¿Tú sabes cuándo quiero a nuestra bebé y me hiciste pensarlo? ¡Amor, la bebé está bien! ¡La bebé está bien, amor! ¿Cómo te pasaste, Carla? Oye, tengo que apagar esto, salió muy mal.